...y han llevado de esta granja de Ourense 59 terneros que se habían de ganado porque se han llevado los que estaban listos para sacrificar. Es el quinto robo masivo de ganado en la provincia de Ourense en el que hoy año. Se sospecha que los ladrones lo venden en Portugal. Buongiorno, anche hoy ci faccio coleccion de colmati. ...con el festival de Eurovision, el sueño de Morfeo cuenta ya las horas para viajar a Suecia, donde defenderán, ante otras 26 canciones, un contigo hasta el final. Noche. Como adelantábamos, nuevas jornadas de huelga en la sanidad pública madrileña. Hoy ha sido la primera de las cinco convocadas para las próximas semanas. Según la consejería, la incidencia ha sido baja, habla de poco más de un 6%. Los sindicatos sostienen que la repercusión ha sido de un 60%. La sanidad no es del partido que gobierna. Todos los sindicatos de la sanidad madrileña se ponen a la privatización de seis milos hospitales de reciente construcción... ...y en los centros de salud. Al contrario de lo afirmado por el gobierno, dicen que la medida no supone ni una ahorra. Hemos demostrado que la privatización de la gestión sanitaria no ahorra. Este hospital, por ejemplo, que es uno de los candidatos, nos ha costado 100 millones de euros hasta ahora y a partir con la privatización costará 150 millones de euros. Los pacientes entienden la protesta, pero algunos se quejan de no haber sido avisados de la cancelación de sus citas. Hoy tenía que intervenir a mi nieto y, bueno, nos hemos encontrado con que... A perder el tiempo, a perder mi trabajo para venir a nada. Vengo y está de huelga. Y yo lo veo muy bien que esté de huelga, ¿eh? El gobierno dice que el bajo seguimiento de la huelga es reflejo de las condiciones laborales que se han ofrecido a los trabajadores. También que los cambios son necesarios para mantener un servicio de calidad. Y ahora mismo, quien la va a seguir garantizando para que siga siendo universal, gratuita y la máxima calidad es el Partido Popular y para eso estamos haciendo algunas reformas que nos permitan mantener esos servicios, pero con un menor coste. En hospitales como este, del 12 de octubre, se recoge firmas contra la privatización de los centros. La asistencia sanitaria está garantizada como cualquier día festivo. Los servicios mínimos y el 35% se cumplen con normalidad. Hoy también es día de protestas contra la reforma educativa y los recortes en varias ciudades españolas. En Ciudad Real, Juan Pablo Berg, hermano del ministro de Educación José Ignacio Berg y profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha, ha dado clase en la calle para mostrar su rechazo a la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa de Alonso. Mientras en las tres capitales del País Vasco, UGT y Comisiones Ogueras han criticado la reforma educativa con caceroladas como esta que estamos viendo, es la de Viva. En el caso de un desahucio, ha terminado con dos detenidos por resistencia a la autoridad. Trataban de impedir el desalojo de una familia cubana exiliada. Es un matrimonio con tres hijos que no paga el alquiler. En julio del año pasado, se les retiró la ayuda pública que lo recibían. Llegaron a España en 2011. El padre de esta familia fue uno de los escapulados después de un acuerdo del gobierno de España y la Iglesia Católica Cubana para recibir aquí una protección especial con ayudas europeas. Ahora mismo, nueve de estas familias estaban reabropadas en tres pisos de Alicante. Una de las arrestadas tiene también pendiente una ejecución hipoteca. Voy a descalder mi mismo volar. Y en Sevilla ha quedado visto para sentencia el juicio contra dos hombres acusados de intercambiar a sus hijas de 6 y 8 años para violarlas con el consentimiento de sus madres. Para proteger a las menores, el juez no ha dejado entrar en la sala ni a las cámaras ni a los periodistas. Natalia Garmenti, a tanto la Fiscalía como la Junta de Andalucía, piden 20 años de cárcel para cada uno. Sí, bueno, pues esa es la petición de lo que nos hemos podido enterar aquí a las puertas de la Audiencia Provincial de Sevilla donde hace escasos minutos que ha terminado ese juicio. Como dices, hay tanta expectación mediática que el juez ha decidido celebrar este juicio a puerta cerrada más que nada como medida de protección a estas menores que han estado declarando esta mañana. Los cuatro imputados, tanto los padres de estas niñas que supuestamente se las intercambiaban para abusar de ellas sexualmente como las madres que supuestamente también permitían, consentían esos abusos, han negado los hechos ante el juez. Como habéis dicho, hoy el juicio ha quedado visto para sentencia y ahora tendremos que esperar a que salga esa sentencia para conocer más detalles sobre este fruculento caso. Gracias Natalia. Y en la Audiencia de Barcelona hoy juzgan a los padres de dos niñas a las que se les realizó la ablación cuando tenían 6 y 11 años. Los padres son de Gambia y la mutilación genital. Podrían haberse la hecho en España, según la Fiscalía, que pide 14 años de cárcel para cada progenitor. Los padres son de Gambia que no sabían que a sus hijas les habían mutilado los genitales. A tomar el cuartesino. La región se practica aún en unos 40 países. El chimarrao. Dábamos algunos datos hace unos minutos. En Galicia investigan el quinto robo de ganado en la provincia de Urense en lo que va de año. En una granja se han llevado en una noche 59 terneros listos para sacrificar y han destrazado las instalaciones. Se sospecha que los ladrones falsifican la documentación del ganado y lo venden en Portugal. Seberino nos muestra la cerradura de la puerta que los ladrones han forzado con una palanca para entrar por la noche en la granja en la que criaba 101 terneros. Le han robado más de la mitad. Está muy afectado porque para llevárselos en un camión han tenido que maltratarlos. El granjero calcula que podría haber vendido cada becerro por 1.300 euros, un dinero que espera recuperar en parte el seguro. Esta es la quinta granja de terneros de la provincia de Urense que sufre un robo en los últimos cinco meses. En todos los casos el modus operandi fue muy semejante. La diferencia es que en esta ocasión el botín ha sido mayor, mientras que en los otros casos solo robaron 13 de cerros. Seberino temía que él podría ser la siguiente víctima porque su granja está aislada. Yo casi lo pensaba porque estoy muy lejos del pueblo, que es un kilómetro en línea recta, y tenía la desconfianza. Los mataderos legales solo aceptan terneros identificados con sus crotales y sus documentos correspondientes. Por eso la Guardia Civil sospecha que se trata de una banda organizada que sacrifica a los animales en algún matadero de Portugal con la colaboración de un veterinario. El gobierno, lo destacábamos también en nuestros titulares, estudia un cambio de normativa para que también los concesionarios puedan realizar las inspecciones técnicas de vehículos, las ITV. Todavía no hay nada decidido, según el Ministerio de Industria, pero el tema suscita reacciones muy diferentes en los dos sectores implicados. Es una vieja reivindicación de los concesionarios que se liberaliza el servicio para que la exclusiva de las revisiones técnicas de vehículos no corresponda solo a las estaciones de ITV. El cambio tendría un objetivo claro, según el Ministerio de Industria. Con esta medida se podría incrementar la competencia sin perder la integridad y la capacidad técnica de nuestras estaciones. Los concesionarios dicen que su petición ya es una realidad en otros países europeos. Que los talleres del sector del automóvil puedan pasar, como ocurre en otros países, como Alemania, Francia, etc., puedan pasar esas revisiones si reúnen los requisitos técnicos naturalmente que son necesarios. Pero en el sector de las ITV están convencidos de que abrir el camino a los concesionarios traería efectos negativos para las estaciones de inspección técnica. Esto perjudicaría seriamente a sus empresas, a sus empleados, y lo que por un lado se puede creer que se va a generar, por otro lado se va a destruir mucho tejido industrial. Ahora hay más de 40 empresas que gestionan unas 220 estaciones de inspección de vehículos en España. El autor de SEDA, Alessandro Marico, lleva años en su país, Italia, enseñando a contar historias en una pequeña escuela que se llama Holland. Ahora quiere hacerla más grande y llevarla a otros países. A mediodía hemos hablado con él de su escuela y también de literatura. Alessandro Marico está de gira por Europa para presentar la nueva Holden, una gran escuela internacional que tendrá su sede en un antiguo cuartel de Turín. Allí enseguirán a contar historias, sean noticias, un videojuego, la campaña electoral de un político o una serie de televisión. A jóvenes de todo el mundo. Un joven dice, entre 18 y 35 años, que no tiene muy claro lo que quiere hacer cuando sea mayor, pero sabe que quiere vivir contando historias, ya sea en internet, en el cine o escribir un libro. Estoy buscando trabajo. A otros trabajos, ya será traducida a 20 idiomas de ventas millonarias y llevada al cine. Le preguntamos a Barico, ¿qué necesita un aspirante a escritor para convertirse en alguien de tanto prestigio como él? Pero añade que el talento o la capacidad de mirar por sí solos no llevan a ninguna parte. Da igual. Es necesario, añade, tener capacidad manual de hacer cosas, un dominio total del lenguaje, mucha determinación, valentía, mucha seguridad en uno mismo, mucho narcisismo. Consejos para aspirantes a escritor que ahora tendrán también una escuela en Italia. Hablamos ahora de un rodaje atípico, el de La Mula, su director Michael Rafford lo abandonó días antes de que acabara y el equipo ha luchado durante cuatro años para que la película no se quedara en un cajón. Una historia que por fin llega a las alas, el viernes con María Valverde y Mario Casas al frente. ¡Acción! Hablando claramente, el director se va cuando faltan cuatro días. Pensábamos que era una broma, pero... En serio, era una broma, no daba crédito. Era como parte del show. Que ahora pueda ver la luz, realmente deja de... o sea, es un final. Tía, hoy podés ir a robar tal casa, en tal lugar, en tal dirección, con tal puerta, con tal... Dios. Ahora, yo lo que te quiero remarcar es que hay clara violación a los derechos humanos en este país, el derecho a protestar, el derecho a hacer huelga, el derecho a hacer asamblea. Si vos te podés fijar, nosotros con Adolfo Pérez Ejidel, junto con las Madres de Plaza de Mayo y otros organismos de derechos humanos, planteamos, vamos a plantear la preocupación al Ministerio de Trabajo, a la empresa y a todos los lugares, porque nos parece que los reclamos de los trabajadores son justos. Y que en este país no se puede despedir a 16 trabajadores por realizar una asamblea y por pensar cómo resolver su situación laboral. Ustedes habían anunciado un corte de la Panamericana, hasta el personal de Gendarmería hablaron con algún... No, 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 pero son tenores o se... Sí, somos tenores. Dos tenores. Y un balito. Ah, bueno, bueno. Sión directa entre los productos de la zona. Tres animal. Otro lado, hay que definir cuándo termina la adolescencia. En la adolescencia uno podría definir qué termina cuando uno se inserta en el sistema productivo, ha logrado elegir una pareja o un objeto sexual con el cual ha decidido, bueno, mi vida así es, va hacia ese lado y la formación de la gente se ha extendido. La facultad termina hacia los 22, 23, 24 años. La posibilidad de salida al mercado laboral se ha extendido, se hace mucho más complicado ahora. Y la formación que uno necesita para poder insertarse es mayor, con lo cual ha determinado que el periodo de preparatorio, que es para entrar en la vida adulta, que es la adolescencia, se haya extendido. Adolescencia. O sea, la manera en la cual uno se define a sí mismo siempre es por el no. No soy ese y soy otro, pero primero aparece el no. Crecimiento implica necesariamente conflicto. Y conflicto implica dos polos, los adolescentes y los adultos. La necesidad de crear, de inventar ideales, de encontrar su camino y los objetivos ideales que lo... ...de esta maravillosa ciudad. Roma acoge, uno detrás de otro, testimoniosos frutos del arte de la historia de 2000 años. Antiguas ruinas romanas, junto a palacios medievales, a iglesias barrocas, a barrios del 1700 y del 1800. Un ejemplo recientísimo es el nuevo auditorum del arquitecto Renzo Piano, que alberga en su interior una antigua villa romana descubierta durante las excavaciones. El Vaticano, corazón del Museo Católico, es parte integrante de la ciudad y meta de millones de turistas. Estas mujeres lo hacían disfrazadas de monjas y allí, en su lugar de detención, justamente con ese disfraz, con el cual trataban de pasar inadvertidas con la droga en su poder, con los hábitos. Estaban estas mujeres de 20, 32 y 37 años que trataban de introducir cocaína en Colombia disfrazadas de religiosas y se les incautó a las 3, 6 kilos de cocaína. Las mujeres habían llegado de un vuelo procedente de Bogotá y se encontraban muy nerviosas con un andar que llamó la atención de los agentes de seguridad aeroportuaria allí en Colombia y entonces las pudieron detectar con mucha facilidad. Llevaban la droga adherida a las piernas y además después los perros, perros policías del aeropuerto, pudieron detectar la mercadería. Resultados positivos en el programa son reír de la atención primaria de la salud. Esto es la intendencia del mirante Brown, que lo vamos con su intendencia. Un lugar mediático para mostrar su verdadero talento, que es cantar. Por ejemplo, Andrea Rincón tiene un gran cartelero. Sí. ¿Depende para quién? Claro, pero no depende solo... ¡Mucho mejor! ¡Así se hace! ¿Qué tienes ahí? Quisiera saber cuánto me darías por esta silla antigua. ¡Bien! Esta no es una silla normal, fue usada como retrete. ¿Lo ves? ¡Vijos! Esta chica quiere vendernos tu silla favorita. Silla recrevia antiguo, tenía las clases única y alta. Vengo a la casa de empeño para intentar vender mi silla antigua. Quiero venderla porque mi mamá tiene demasiadas cosas. Esto ha estado en la sala por años. ¿Qué sabes de ella? Mi mamá la encontró en casa de mi sobrina. Estaban limpiando el garaje y la iban a agotar, pero... ¡Suscríbete al canal!